Con tristeza sin hablar, en aquel atardecer Nos miramos sin llorar, cuando ya partía el tren No podía ser verdad, se moría nuestro amor Y yo sola en el andén, aguantando el corazón Con un nudo en la garganta, te dije adiós Con el alma hecha pedazos, perdí tu amor Con un nudo en la garganta, te vi partir Y al sentir que te alejaba, pensé morir No te quise lastimar, no era esa mi intención Yo quería solo amar, tú querías el amor Si pudiera olvidar, algún día este dolor Pero sigo estando aquí, aguantando el corazón Con un nudo en la garganta, te dije adiós Con el alma hecha pedazos, perdí tu amor Con un nudo en la garganta, te vi partir Y al sentir que te alejaba, pensé morir Con un nudo en la garganta, te dije adiós Con un nudo en la garganta, te dije adiós Con un nudo en la garganta, te dije adiós Te dije adiós, con el alma hecha pedazos, perdí tu amor